Hola, buenas noches, amigas de Menopausia Dichosa, pues como todos los viernes estamos aquí transmitiendo para dar tips, para que nos sintamos escuchadas y sigamos haciendo crecer esta comunidad de gente que está pasando esta etapa, así que bueno es un gusto estar aquí, hola, hola, me gustaría saber si tienen alguna pregunta en el chat de esta semana, bueno sigue siendo de las preguntas más constantes, saber si están en etapa de menopausia o no, y aunque pareciera que está como muy claro el saber en qué en qué temporada está o en qué años estamos llegando a la menopausia, sigue siendo como una incógnita, yo creo que la mayoría de todas las que estamos en esta etapa nos sentimos tan jóvenes que no nos habíamos dado cuenta que el tiempo había pasado y empezamos a sentir los primeros achaques, entonces empiezan esas dudas de saber si estoy o no entonces la primera misión de esta etapa es descubrir si estás o no, y bueno quiero recordarte que esta etapa viene con una perimenopausia que es premenopausia y posmenopausia donde a todo este proceso se le llama climaterio, una mujer en promedio estadísticamente hablando llega a la menopausia o empiezan los síntomas de menopausia a partir de los 45 años de las integrantes de la comunidad, desde hace 3 años que venimos ya reuniéndonos de forma presencial, la mayoría empezamos a los 43 años pero bueno, estadísticamente a los 45 y después a los 55 viene el donde se retira la menstruación que tiene que ser por un año consecutivo para poder considerarlo como una menopausia porque a veces antes de que llegue al periodo ya completo de no tener periodo, empieza a haber periodos intermitentes, entonces ahí es donde nos podemos confiar y en donde también hay algunas causas como podría ser esos niños que no estaban contemplados y que de repente llegan con nosotros también a nuestras vidas a lo mejor no tan planeados, pero bueno y después viene después de este año la posmenopausia que abarca principalmente de que termina este año de no tener periodo en adelante, por eso es que pues prácticamente hablando tú estarás en este proceso hasta que ya no estás en este mundo, en promedio las mujeres vivimos hasta los 80 años así que vamos a estar muchos años tendiendo en esta baja hormonal que es a como se le conoce o como estamos con el proceso de menopausia entonces no sé si alguien de las que está ya conectadas, tiene alguna pregunta para empezar con alguna de ustedes muchas de nosotros nos enteramos por los síntomas emocionales, hay veces que es difícil pensar que estamos en el proceso de menopausia porque no nos damos cuenta que estamos ya que esperamos que sea cuando se retire la menstruación y ya o cuando empezamos a tener los bochornos o cosas muy físicas, pero a veces hay un proceso emocional que está directamente relacionado con la menopausia de lo cual no lo contemplamos así, puede ser principalmente procesos de depresión, de ansiedad, de aislamiento, de no sentirte entendida de no sentirte guapa, de no sentirte poderosa, de empezar a tener mucha inseguridad, no nada más en los temas emocionales sino también con respecto a tus relaciones personales con tu pareja, con tus hijos, con tus amistades como ese empoderamiento empieza a bajar por este desequilibrio hormonal que tenemos entonces empezamos a no sentirnos poderosas y eso hace que empezamos a sentir que cualquier cosa o cualquier persona puede tener un valor mucho más alto que nosotros y eso nos lleva a sentirnos más frustradas yo creo que en el momento en el que entendemos que es parte del proceso y ponemos cartas en el asunto al equilibrar nuestras hormonas esto vuelve a ser más normal que como lo habíamos venido viviendo en las etapas anteriores aquí una de las usuarias nos dice que lleva ya dos años con estos síntomas, calores, insomnio estuvo un año sin menstruación y me, bueno no alcanzo a ver ahí, se corta el siguiente pero bueno, sí, bueno normalmente estás en esa etapa el usuario 976580530, bienvenida esta causa es para vivir la menopausia con dicha, por eso menopausia dichosa que sea plena, que sea de felicidad, que aprendamos a hacer las cosas que no hicimos en las etapas anteriores que nos sintamos con el ánimo de quererlo hacer y sobre todo fíjate que las mujeres nos sentimos mucho mejor cuando nos sentimos acompañadas cuando tenemos a alguien con quien platicarlo o identificadas cuando alguien te está platicando lo que va a pasar o los mismos síntomas que tuvo y cómo lo solucionó entonces esa es la causa principal de estos videos y de este movimiento es una causa que tenemos ya tres años haciéndola con respaldo de gente profesional tanto en el área psicológica, de nutrición y de médica para poder saber estos cambios a qué atenernos y bueno estos cambios emocionales como estábamos hablando hacen que también te restrinjas y empieces a tener otras conductas que alteran tu salud si tú te sientes triste y tienes el hábito de comer muchos carbohidratos puede que te refugies en ellos esto va a hacer que incrementes tu peso que de por sí va a ser más difícil perderlo y eso haga que tu seguridad también vaya mermando así que se convierte en un círculo vicioso en el que a veces es difícil de salir pero lo podemos lograr ya que la nueva menopausia no es la misma menopausia que teníamos hace pues en las generaciones pasadas así que eso ha hecho que también tengamos una menopausia más juvenil más jovial con más ánimo con nueva información más acompañada porque mira tenemos estos medios en donde simplemente podemos compartirlos uno de los que nos están me están preguntando aquí uno de los más comunes y también de los más representativos es el insomnio el insomnio viene por la baja de estrógenos nuestras al no tener la correcta equilibrio hormonal hace que sean nuestros periodos de sueño más sensibles entonces bueno yo aquí les recomiendo a mí me ha funcionado muchísimo que por la noche se tome complejo B complejo B y calcio magnesio hacen que tengas tú un sueño profundo yo recomiendo la marca Nutrilife que es una marca de suplementos porque eso hace que me me dé la confianza por las certificaciones que tiene y por la pues que tiene muchos años en el mercado que lo que estoy ingiriendo no me va a agredir porque ahora hay muchos productos milagro estaba viendo yo un videito de de otra chica de una crema que se ponen para control de peso que normalmente se usa en animales pero que las personas la usan para pues ayudar a quemar aparentemente más grasa pero esta persona que era una especialista decía que sí definitivamente deshidrata el área donde está la grasa pero que también puede provocar intoxicación y obstrucción circulatoria y hay pues cosas incluso decesos de personas por el abuso de estas sustancias porque la concentración va dirigida a uso en animales no a uso humano entonces son cosas que parecieran muy sencillas pero que bueno todas hemos escuchado todos hemos escuchado esas historias de terror entonces sí fui muy concienzuda en verificar qué tipo de suplementos podrían ayudar sin afectar y esta bueno tiene toda mi recomendación simplemente porque tiene garantía de tres meses abierto y usado hasta la mitad en un suplemento eso me pareció como sorprendente difícil de tener en otras marcas y bueno pues eso me dio la confianza bueno no quería decir el nombre porque no estaba muy segura de cómo se llamaba pero bueno aquí lo están poniendo BAMITOL sí entonces bueno pero como eso hay muchos productos que mi recomendación es que tengamos cuidado que analicemos que no por esa pérdida rápida de peso que al final te puede llevar a cosas más desagradables tú alteres porque estamos acostumbrados a esta vida tan tan fast tan rápida que queremos que todo sea rápido pero el control de peso y una vida saludable lleva su hábito lleva su hábito y su tiempo para que puedan ser resultados saludables constantes y que se vea reflejado en todo lo que tú representas ¿no? entonces bueno pues eso es bueno pero volviendo al tema de lo del insomnio entonces también algo que en el día a día hemos perdido es de ver verdaderamente cuáles son nuestras rutinas que estamos haciendo en el transcurso de nuestro día a día y sobre todo antes de acostarnos entonces si tú estás ¿qué estás comiendo para tener insomnio? a lo mejor estás tomando café bebidas endulzantes medicamentos que alteran también la el sueño profundo a lo mejor la habitación que en donde estás no hace hay mucho ruido hay mucha luz y algo que que perdemos mucho de vista es ¿qué tan cíclica es tu agenda diaria? o sea ¿te duermes siempre a la misma hora? ¿te levantas siempre a la misma? ¿o tus horarios son cambiantes? porque si tus horarios son cambiantes entonces tu organismo ya no tiene un orden para cuándo te tienes que dormir y cuándo te tienes que despertar entonces eso también entorpece tu sueño profundo otra otra situación es ¿qué información estás metiendo tú a tu a tu cabeza a tu mente antes de dormirte? ¿estás viendo series de Netflix? ¿qué tipo o qué calidad de información estás viendo antes? ¿estás viendo de terror? ¿estás viendo de acción de matanza de zombies? ¿de qué estás viendo? eso va a tener una alteración en tu sistema nervioso que cuando tú te quieras dormir pues va a estar activado y eso también va a hacer que tú tengas pues este tipo de episodios de insomnio sin embargo depende qué tan equilibrado estén los especialistas recomiendan que si tú estás durmiendo en promedio cuatro horas si te despiertas no te angusties ni estés pues martirizando queriéndote dormir levántate ponte a leer haz alguna actividad medita respira y vuelve a dormir un tiempo después quiere decir fragmenta tus lapsos de dormir tus ocho horas que son las sugeridas en dos secciones y eso te va a dar como la tranquilidad y el hábito para que también todo puede cambiar siempre y cuando tú te sientas bien y pleno para tener esta etapa de vida dichosa de todos modos si tú estás con tu pareja y tu pareja es como la mía ni vas a sentir a la hora que te levantas así que con toda confianza puedes hacer esas pausas y él se va a seguir quedando dormido y tú puedes disfrutar de todos modos de este lapsos siempre y cuando claro tu agenda te lo permita entonces bueno estas son algunas sugerencias vuelvo a repetir a mí me ha funcionado mucho el complejo B con espirulina antes de dormir cuidar mi alimentación que no sea pesada que no como carnes ni nada trato de comer ensaladas o cosas ligeras en la noche para que eso también me permita tener el sueño profundo y comer mínimo pues unas 4 horas antes de dormirte 3 horas ideal para que también tu organismo no esté trabajando aunque tú no te das cuenta tu sistema digestivo pues sigue trabajando y eso hace que no tengas también el sueño profundo también puedes agregar algunas pues alimentos que ya son relajantes por naturaleza como las lechugas ¿verdad? la lechuga que ya ves que hasta los niños se los ponemos en la almohada o los bañamos con lechuga para relajarse entonces esa podría ser también una este una opción entonces esa eso del insomnio hay que aprender a vivir con él o erradicarlo de esta forma gracias gracias Karen muchos saludos gracias alguien tiene otra pregunta mira el complejo B tradicional bueno este que yo te recomiendo si me mandan un mensajito en el instagram porque el instagram es más fácil para poder personalizar podemos platicar más al respecto pero este complejo B tiene todas las B que son 8 y una de las ventajas es que es tomado es orgánico entonces no te lo tienes que inyectar la mayoría de las cuando decimos complejo B la gente lo asocia con con la dichosa bedoyecta que ahora está en el doctor Simi y bueno no es que esté mal sino que esta tiene químicos y los químicos son más difíciles de digerir por tu organismo y entonces a veces se quedan ahí acumulados entonces entre menos químicos tú puedas tomar pues va a ser mucho mejor y aparte de que te libres la inyección este yo en en estas pastillitas pues no me tengo que inyectar así que maravilloso hola Elisa cómo estás qué bueno que te pudiste este conectar tienen alguna otra duda algo que quieren que comentemos yo he estado pensando que ya el día lunes es 8 de marzo día de la mujer otras en otros años he escuchado como más información y esta este año se oye todo muy tranquilito pero hay que hacer algo no hay que hacer algo con esta causa porque el ser mujer en todas las etapas es poderoso pero en esta etapa ya tenemos más experiencia así que es para festejar más para sentirnos poderosas y para ver todas las cosas que todavía podemos lograr aquí en el tiktok he visto muchas mujeres que están arriba de 45 46 50 que de verdad se ven fantásticas que normalmente con mucho ejercicio que no es propiamente lo mi mayor hábito pero pero que el solo incrementarlo ha hecho una diferencia en mi vida que de verdad altamente recomendada y el reto es a que tú lo hagas un mes y después de ese mes tú vas a ver la diferencia saludos desde México hola Mar cómo estás saludos yo transmito desde Cancún ya está empezando el calorcito aquí así que los bochornos los chochornos porque son chochornos ya no son este los chochornos son más difíciles en el sureste mexicano pero bueno saludos desde acá para los bochornos pues equilibrar tus hormonas tiene que ver con la baja de estrógenos los estrógenos se regulan principalmente obviamente hay tratamientos médicos pero lo que yo siempre comparto es que trates de hacerlo lo más natural posible y si esto te funciona pues no tengas que llegar al químico entonces para los bochornos yo consumo un suplemento que se llama Blanco Hosh el Blanco Hosh tiene simifuga de soya y tiene isoflavonas las isoflavonas son los fitoestrógenos que vienen en los alimentos cuando tú comes frutos rojos cuando comes brócolis coles rábanos este todo lo que son como la maca los camotes todo esto tiene que ver con esos fitoestrógenos que ayudan a nivelar la ventaja de tomarlo en un suplemento lo más orgánico posible que siempre recomiendo es la concentración porque cuántos frutos rojos tendrías que consumir para poder tener una dosis diaria regular pues sería como a veces complicado entonces un suplemento te facilita porque no tienes que desinfectar cortar ni ir a comprar tantas veces es más fácil de Querétaro por ahí nos me estaban saludando tú tienes puede ser que estés inflamada cuánto tiempo tiene que ya no tienes tu periodo a veces este tiene que ser un año como comentaba en un principio un año en el que ya no tengas el periodo para considerarlo como menopausia si todavía tienes menos de ese tiempo puede ser que tu organismo todavía esté intentando pues que venga el periodo y sea parte del proceso si los bochornos en el COVID aumentan porque todos estás en desequilibrio total entonces aumentan y acuérdate que el proceso de COVID de recuperación lleva un proceso lento tu alimentación tienes que mejorarla muchísimo y yo te recomendaría pues un multivitamínico que ayude a que te levantes más rápido independientemente de lo dirigido a lo hormonal pues si te contagiaste esto ayudaría todavía a mejorar todo tu sistema inmunológico y obviamente tu respuesta para poder pues que sea más corto el tiempo de recuperación entonces sí bueno comentábamos que es un año constante en el que ya no tienes el periodo y en eso pues hay intermitentes hay periodos intermitentes hay veces que son tres meses luego vuelve a pasarte otros tres meses luego se quita y algunas mujeres sí se quita y nunca más vuelve a regresar el periodo así que bueno eso tiene una parte de buena noticia y otra pues que significa que ya estamos en la última etapa de nuestra vida pero puede ser la más plena si así lo decidimos la más dichosa entonces pues hay que difundirlo así yo platicaba con otras mujeres de este grupo y comentábamos que bueno nuestras mamitas no nos pasaron correctamente el mensaje entonces nuestras mamitas no más o ni se dieron cuenta que estaban en la menopausia aunque les pasó de forma diferente entonces bueno pues a nosotros nos toca vivirla mejor plenamente con conciencia para que también nuestras hijas tengan una apreciación diferente de esta etapa que no les dé miedo que no sientan que es una etapa para deprimirse sino que es una etapa para poder pues realizar todas las cosas que están pendientes en esta etapa también hay que considerar que muchas estamos liberándonos ya verdad porque muchas pues estamos ya empezando a no tener que trabajar rigurosamente porque empezamos a jubilarnos o porque los hijos ya se casaron o al menos están más grandes ya no necesitan tanto cuidado entonces la pregunta de esta etapa es qué vas a hacer con los siguientes 30 años mínimo que te faltan si tienen 50 qué vamos a hacer cómo vas a decidir vivirla porque al final cómo la quieras vivir es una decisión si hasta esta fecha llegaste sin ninguna enfermedad crónica como pudiera ser hipertensión diabetes o alguna otra vas a decidir continuar así o vas a decaer y vas a a querer seguir como en esta inercia de a ver qué pasa con lo que sigo comiendo o cómo sigo tratando mi vida día a día entonces es una es una etapa para escucharnos y para planearnos plantearnos muchas nuevas metas diferentes tal vez atrevernos a hacer todas esas cosas que no habíamos hecho que no habíamos concretado como a lo mejor hacer ejercicio yo por decir nunca me vi corriendo porque siempre sentí que era muy complicada y este y ahora he estado ahí empezando a trotar después obviamente de caminar del proceso este paso a paso para no alterar ningún ningún parámetro y ha sido una experiencia maravillosa la verdad que digo como no lo hice antes pero bueno en el momento en el que uno se decide hacerlo pues siempre es el mejor momento nunca es tarde así que si estás en ese caso pues yo te invito a que también hagas el ejercicio hagas esas cosas que no has hecho fíjate que yo descubrí ahorita un nuevo deporte que se llama raquetbol que no sabía que existía y que bueno pues sin con esa esa idea de probar cosas diferentes me encantó y aunque es muy rápido y todo bueno creo que es un deporte que se adapta a lo que yo puedo hacer y estoy maravillada porque pues nunca había jugado algún deporte de forma constante y esto ha hecho que que diga eso como no me atreví antes entonces muy muy interesante así que bueno cuéntame qué cosa estás dispuesta tú a atreverte a hacer algo nuevo a que que está pendiente ahí también tengo pendiente subirme a un a un como se llama un paracaídas no del avión pero aquí en el sureste al menos ahí sobre el mar creo que va a ser una experiencia bonita ahora que que se abran todos los los las diversiones de este lado alguien que me quiera contar algo que quiera hacer muchos empiezan a cómo se llama el deporte el deporte se llama racquetbol es como si fuera el tenis pero es en un lugar cerrado cerrado con aire acondicionado y bueno se juega de dos o de cuatro personas entonces maravilloso porque si no te gusta sudar pues tiene si sudas pero obviamente no lo sientes igual al tener el aire acondicionado y si no te gusta el sol porque aquí en el sureste hay mucho sol pues entonces es maravilloso para empezarlo entonces bueno pues ahí la recomendación me imagino que que si hay en Cancún hay en otros lugares para que lo lo contemplen incluso la el campeón a nivel internacional es mexicana es una mexicana y creo que también el mexicano hay estados donde es más conocido aquí en el sureste yo nunca había escuchado de él hasta hace como unos tres meses es muy muy interesante sí hola Rosita Álvarez alguna pregunta algo que quieran que comentemos muchas de las personas que dicen ahí hice una encuesta en donde pongo o pregunto si tú no la has hecho que estás conectada si tienes síntomas y si estos síntomas son emocionales o físicos entonces la mayoría son físicos emocionales el porcentaje no ha subido mucho sin embargo el 90% de la encuesta de otra encuesta donde dice si sienten si estás en la etapa de menopausia sientes síntomas o no sientes más del 90% vamos que sí tenemos síntomas y un menos del 10% dice que no tiene síntomas sin embargo estas personas que no tienen síntomas o que al menos las que han contestado la encuesta muchas dicen que pues que las que tenemos los síntomas estamos exagerando verdad que no que con ejercicio y también muchas dicen bueno es que con todas estas que tú dices que debe de pasar es como como que verlo muy pesimista y bueno pues yo no diría que muy pesimista sino que realista algunas mujeres pasamos por más síntomas que otras y no es para asustarse aunque yo el primer la primera impresión que tuve fue de un susto total de no saber qué iba a hacer fue la peor historia de terror que me han contado donde yo era la protagonista y donde no sabía cómo iba a salir de eso sin embargo pues me puse a investigar y empecé a darme cuenta que pues solo había que equilibrar las hormonas y que era mucho la parte de actitud entonces si tú tienes una actitud positiva si estás dispuesta en hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes entonces esta etapa será maravillosa pero si tú estás dispuesta o estás queriendo seguir en la rutina si estás dispuesta a querer seguir en tu zona de comodidad de confort pues va a seguir pasando lo mismo hasta luego Eli pues después te conectas a tus órdenes fíjate este bueno no sé cuál sea tu nombre pero sí a veces en las mismas familias algunas nos toca vivir más difícil la menopausia y a otras nada ni modo pero también habría que analizar cómo ha sido la alimentación de tus hermanas y cómo ha sido la alimentación tuya hay diferencias ellas tienen actividad física qué es lo que tú consideras porque pues las hermanas normalmente sabemos su procedencia sabemos lo que han hecho cómo han comido aunque aparentemente somos ya sabes de la misma casa pero a veces hay quien come no le gusta la carne a quien come más verduras a quien es más goloso quien es más activo no en plano de competencia porque ya sabes que entre hermanos siempre hay esta esta situación sino más en tema de reflexión en tema de reflexión qué pasó también puede ser el número de hija que eres si eres de las más chicas tuviste menos nutrientes si los embarazos de tu mamá fueron muy uno tras otro pues obviamente no le dio tiempo a su organismo de tener el nutriente necesario para pasar yo lo he visto con mi mamá que mi mamá es la última de ocho hermanos y es más achacosa que sus otras hermanas pudiera ser que al ser la más pequeña pues ya mi abuela no tuvo la misma nutrición entonces pues a ver observa tú eso y me encantará que me hagas tus reflexiones digo no ahorita si tienes alguna por hacer pero a lo mejor ahí en el chat nadie hace ejercicio ah bueno mira aquí ya me estás poniendo ah ok bueno pues a lo mejor es eso eres la primera mira pues entonces ni modo así te tocó las estadísticas dicen que tiene que ver mucho con la alimentación si tu alimentación fue buena en la mayor parte de tus etapas de vida tu menopausia va a ser buena si dices que ya no tienes matriz pues seguramente desde antes presentaste algún desequilibrio hormonal en el que te provocó alguna enfermedad o digo estoy yo anticipándome a tu a tu caso y eso haya hecho que este pues ese ese sistema en tu organismo no haya sido el el ideal no puede ser también eso sin embargo bueno la alimentación siempre va a ser una brecha de que empieces a observar qué es lo que estás alimentándote y cómo te vas a sentir para las personas que entran al club que tenemos de menopausia dichosa trabajamos un proceso de desintoxicación de 30 días en el que ellos ven diferencias sorprendentes desde la primer semana porque somos lo que comemos aunque no lo queramos reconocer y cada vez nuestra cultura hace que la comida sea más rápida y con menos nutrientes entonces es algo que tenemos que equilibrar y que de verdad de verdad sorprendentemente enfermedades crónicas desde la primera semana empiezan a ver un resultado obviamente como lo comento primero es la determinación de cómo quieres tú vivir esta etapa si quieres vivirla saludable o quieres vivirla achacosa estamos a muy buen tiempo la mayoría de las personas que de las mujeres que están comentando tienen menos de 55 años son pocas las de más de 60 yo creo que no es tanto porque no haya sino porque los medios las redes sociales todavía las personas más grandes no están usándolas tantos entonces eso tiene que ver sí exactamente los míomas vienen por un desequilibrio hormonal desde desde antes y normalmente tiene que ver pues con la alimentación la alimentación a lo mejor dice alguien bueno pues es que yo siempre comí bien comí carne sí pero a lo mejor te faltó pescado te faltaron minerales te faltaron los frutos rojos te faltó este más verduras o las verduras que comien por decir no son de la misma calidad por decir aquí en el sureste que vuelvo a repetir que yo estoy acá en Cancún pues es una ciudad relativamente nueva y aunque es conocido Cancún por las playas maravillosas que tenemos de arena blanca esta arena escaliza y escaliza en todo el sureste entonces eso hace que no haya el suelo no sea propicio para mucha siembra entonces nosotros somos turismo netamente porque también productivamente o agrícolamente no hay muchas industria bueno mucha pues sí industria agrícola de este lado no por el tipo de suelo aquí se da el chile habanero y se da el pepino pero el pepino no es como el del centro del país es con más fibra no con tanto sabor entonces bueno por poner de ejemplo que puede hay algunas zonas en las que también aunque tú consumas los alimentos que parecieran los que deben ser no este pues no no tienen el nutriente necesario va a depender cuánto tiempo van a durar tus bochornos va a depender de cuándo equilibres tus hormonas vuelvo a repetir para regular las bochornos funciona mucho que tú consumas maca camote todas estas cosas que son se me fue el nombre pero con esta consistencia son buenísimas para esta etapa las lentejas las este las lentejas el rábano el brócoli los frutos rojos entonces tú debes de irlos agregando a tu alimentación obviamente aunque no quieren que les diga nadie pero hay que quitar las cosas blancas como es la sal la azúcar las harinas las leguminosas también como el el arroz y el frijol que te inflaman hay que ver en tu organismo cuáles son las más efectivas todo eso tiene que ver para que tú tengas una disminución en tus bochornos entre más desequilibrados más bochornos y bueno vuelvo a comentar el Black O'Hosh que es un suplemento a mí me ha ayudado muchísimo te puedo dar el link de la tienda virtual y pues se manejan descuentos también que nos dan a la comunidad como parte de la difusión que hacemos bueno entonces contáctame ahí mándame un mensajito personal ya sea aquí o por Instagram por Instagram es más fácil porque se puede uno extender más en cada comentario esta plataforma está muy restringida así que bueno pero esa sería como lo que tendrías que empezar a hacer y bueno para ya datos más personales pues mándame en México sí claro en México y Estados Unidos sin problema la encuentras sí así es sí los bochornos bueno yo que te cuento te digo aquí en Cancún ya no sé si es bochorno de que subió la temperatura o bochorno que me subió a mí no la verdad que yo la vivo a mí me empezaron los síntomas a los 43 años tengo 48 así que ya llevo 5 años este pues suplementándome y haciendo los cambios en mi alimentación y mejoró notoriamente hay muchas muchos síntomas son como siempre o lo he comentado son 34 síntomas asociados otro es la pérdida de cabello ¿no? la pérdida de cabello que tanto fíjate que me he dado cuenta de algo las mujeres no nos preocupamos tanto por cómo estamos por dentro pero si tú lo sientes en el cabello la piel o esto entonces pones acción y no debiera ser así pero bueno una de los síntomas primarios es la pérdida de cabello que tiene que ver también con la alimentación con tu estrés con varias cosas con los procesos que hagas pero el suplementarte que en este caso también con colágeno ha sido una maravilla y bueno pues mira tengo el cabello largo y muy saludable incluso con procesos pues de decoloración ahorita lo traigo como medio rosa no se ve tanto en por la luz pero es rosa y pues muy saludable a pesar de que estoy en esta etapa tiene una caída natural porque pues tú sabes que el cabello se cae sin embargo este muy muy saludable a los 50 el año pasado empezaste con los síntomas o empezaste o ya se te retiró tu menstruación mar porque son como dos cosas diferentes cuando empezamos a veces incluso son más intensos estos cambios de humor y esto porque nos empezamos a dar cuenta que algo está diferente y ya cuando empezamos a los 50 o una o ya nos acostumbramos o lo equilibramos de premenopausia ok ok entonces empezaste con los síntomas si bueno es muy probable que en 5 años más se te retire por completo porque estás empezando como como pues tarde ahora no hay nada escrito acuérdate que cada organismo es diferente es como con la menstruación que algunas nos llega a las a los 9 otros a los 11 a los 12 a los 15 y no es ni bueno ni malo simplemente es el organismo un tanto diferente 5 más sí 5 más pero si tú equilibras las hormonas con esto todos estos tips que estamos dando pues eso puede ser que mejore enormemente tu calidad de llevarla no se asusten no se asusten está un tanto desequilibrado nada más pues hemos tenido muchos casos de éxito solo hay que poner acción yo en el Instagram hago algunas sesiones personales para platicar con ustedes que me cuenten y pues recomendarles más a detalle qué es lo que pueden hacer ya cuando son los casos más extremos entonces pues ya los canalizamos con la parte médica pero bueno la mayoría estamos tratándolos con la alimentación y la suplementación y con eso ha sido suficiente así es alguna otra pregunta que tengan miren qué rápido ya llevamos 40 minutos aquí platicando de otra otra reflexión a hacer es cómo vivía la menopausia de tu mamá y cómo la estás viviendo tú era igual ya la comparaste ya te diste cuenta qué reacciones tenía ella ella también era irritable se quería esconder todo le daba pena de repente la veías llorando riendo o no fíjate que dicen que no tiene que ver si empezaste antes o después en la menopausia de la tu menstruación que eso no 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 porque empezaste después vas a terminar después o no porque fue antes antes no que no tiene que ver estadísticamente eso es lo mencionado también algo que pasaba con nuestras mamitas una es que eran más valientes no se quejaban porque culturalmente aunque nos quejemos tú sabes que de todos no nos hacen caso así que no no se quejaban y otra es que la alimentación también tenía menos hormonas porque tú sabes que ahora todo está con conservadores toda la carne está con hormonas y eso pasa a nuestro organismo incluso hay unas hormonas que se llaman chenoestrógenos con X normalmente las mujeres tenemos estrógenos los estrógenos es como la hormona femenina que hace incluso cuando va a empezar la adolescencia pues que cambien tus curvas y y todo lo demás entonces este ay lo siento mucho lo de tu madre bueno entonces estos estrógenos este son los los causantes principales no es como la hormona femenina cuando los empezamos a perder pues es que empiezan estas desajustes o cuando los tenemos altos hay otros desajustes porque primero es como cíclico en lo que se deciden que es lo que van a hacer o de acuerdo a la alimentación entonces hay unos que se llaman chenoestrógenos y estos chenoestrógenos son como esas hormonas o ese material que viene en muchos alimentos y que son como los conservadores o los plásticos o todas esas cosas que se adhieren a los alimentos pero que no son saludables y que pasan a nuestro organismo ejemplo de ello te voy a poner cuando tú tomas tu agua de los PET o sea que están envasadas de tus garrafones de tu botellita de agua que consumes ese material de PET cuando se calienta desprende unas sustancias tóxicas que nosotros nos tomamos y que son los chenoestrógenos y esos son como sustituidos por los estrógenos y obviamente estos pues hacen de las suyas en el organismo y son causantes incluso de cánceres que manejamos entonces este eso es los y hace dos años como con calores ansiedad en sombra si yo tengo la misma edad que tú 48 yo empecé a los 43 este y pues son síntomas de menopausia quiere decir que están desequilibradas tus hormonas las hormonas son los estrógenos son las este la progesterona y la testosterona entonces para nivelarlos hay que tener una alimentación correcta una alimentación balanceada y que dirigida especialmente al tipo de desequilibrio que cada una va teniendo hay alguien algunas que tenemos o en algunos momentos del mes tenemos los estrógenos más altos y la progesterona más baja o la testosterona y así no cambiante en particular para los estrógenos vuelvo a repetir son los frutos rojos brócoli coles rábanos la maca el camote entre otros alimentos que tú puedes consumir para nivelar los estrógenos la progesterona son todo lo que son los minerales pescado mariscos minerales para nivelar la testosterona hay que hacer ejercicio la testosterona tiene que ver con el deseo sexual entonces pues normalmente les pues esa nos conviene a todas porque aparte no nada más para la parte sexual como tal sino la testosterona tiene que ver con el empoderamiento que tenemos que nos sientamos poderosas fuertes y que todo lo logramos tiene que ver con la testosterona entonces si no tienes una correcta testosterona pues entonces te vas a sentir triste deprimido y ansioso y demás entonces la testosterona la equilibramos con jengibre de verde omegas y ejercicio tú te vas a dar cuenta que con que camines 30 minutos esta hormona se estabiliza qué opino del camote silvestre y la tofu bueno mira el camote silvestre es buenísimo igual que la maca hay diferentes variedades incluso cambian de nombre pero tienen como que la misma los mismos nutrientes el tofu no lo he probado es muy recomendado pero no es tan fácil de encontrar porque no es como algo común en nuestra cultura en México tal vez en otros países sí a mí me ha funcionado muy bien un suplemento que se llama blanco hosh y este blanco hosh ayuda porque tiene los fitoestrógenos los este las isoflavonas de soya tiene calcio tiene vitamina c y tiene este hay otra que se me soya entonces eso ayuda a que no tenga como que estar buscando toda la alimentación vaya o estar esperando a tener el proceso de encontrar lo correcto porque tiene como dirigido idealmente para nuestra etapa de vida entonces eso como que yo lo recomendaría si me mandas un mensajito por instagram te puedo mandar el link de la tienda virtual y ahí nos dan algunos descuentos o facilidad para que tú puedas adquirirlos este pomada de camote y no sentí mejoría bueno cada organismo es diferente donde lo pueden comprar pues es que no no le sé aquí tanto no tengo la foto pero mándenme el mensajito y con todo gusto se los mando para la lubricación bueno hay varios geles que tú los puedes encontrar en las farmacias que son inofensivos o me refiero pues es algo externo si no usabas condón y usas condón pues también puede ser una facilidad aunque no sé si a tu pareja eso le guste pero definitivamente una correcta nutrición va a ayudar también a que equilibres tu testosterona y al equilibrar tu testosterona haya lubricación esto puede ser con multicaroteno el multicaroteno va dirigido a todo lo que son mucosas y eso ayuda a que tú equilibres tu pH y eso pueda ser como mucho más fácil evitar la resequedad que tiene que ver con esta parte y que es también horrible porque tiene que ver con muchas con muchas infecciones que tienen son mejores los lubricantes con base de agua me pareciera que sí sin embargo pues cada quien va a tener que probar cuál con cuál funciona les funciona mejor pues los consejos son con mucho cariño gracias la idea es que entre todas podamos compartir pues yo comparto lo que he visto en la comunidad vuelvo a repetir tengo con la comunidad tres años de forma presencial y ahora estamos migrando a la parte física digo a la parte digital por las razones ya conocidas y bueno estamos teniendo muy buena respuesta con el gusto de ayudar verdad las mujeres estamos acostumbrados a estar en comunidad incluso para trabajar somos mejor compartiendo nuestras emociones nos sentimos mucho más apoyadas y somos más exitosas comentándola y creo que esta etapa mucho más yo en un principio me sentí tan ansiosa me sentí tan deprimida tan desvalorada a pesar de que mi vida iba bien era de verdad era algo diferente no quería salir de mi recámara quería llorar quería reír quería gritar quería matar a mi a mi familia quería salir huyendo incluso en una pelea algo intrascendental me puse mal de verdad me escapé de la casa como adolescente agarré mi auto y me fui lejos 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 y no regresé hasta el lunes siguiente y bueno son reacciones que de repente quieres hacer en esta etapa pero que tiene que ver con lo hormonal así que creo que no vale la pena poner en riesgo ni tus relaciones ni tu vida porque de verdad pareciera como si tuvieras algún contrincante que te va persiguiendo o algo entonces no es saludable también algo que aprendí que les recomiendo mucho en estos momentos de estrés es a respirar la respiración es maravillosa hay muchos personas especialistas y creo que pocos que creemos en esta en esta parte de que sea curativa pero si tú aprendes a respirar hondo y profundo que es como si inflaras tu pancita retienes la respiración y eso hace que el área del cerebro se oxigene y exhalas en la medida de tus tiempos vas a llegar a poder hacer procesos más prolongados de respiración pero puedes empezar con 4 4 4 4 de respiración sostienes 4 y exhalas en 4 y hacerlo regularmente tú vas a ver cómo te calmas cómo empiezas a inyectar otro tipo de energía y eso hace que tomes mejores decisiones pero sobre todo que estés en paz bueno ya mencionamos este qué puedes tomar pero si me contactas por Instagram te puedo dar una recomendación de cómo ayudarte en esta etapa este Ana Reséndiz para que sea más llevadera me imagino que eres todavía más jóvenes más joven y también hay un tipo de menopausia que es la menopausia inducida cuando nos quitan un ovario o nos quitan los ovarios o la matriz a muy corta edad por algún mioma o alguna complicación y eso hace que también dejemos de producir las hormonas y desde antes empecemos a sentir estos síntomas que son este bochoros son este bochoros los hombres no nos entienden no no nos entienden incluso pues en esa desesperación de que no me entendían fue que creé una conferencia que se llama menopausia dichosa y de ahí surge el movimiento porque era cómo le doy a entender a mi pareja y a mi hija y a mi entorno que no estoy más vulnerable que mis decisiones en ocasiones no están siendo con cabeza fría pero que sí pueden afectar pues en muchos en muchas índoles 47 años sanar de cenis bueno pues estás ya en edad de todos modos de sentir estos bochornos ¿no? sugerencia de por sí a mí me encantan los frutos rojos agrégalos a tu dieta agrégalos a tu dieta y eso va a ayudarte a mejorar y a equilibrar los estrógenos así es entonces este si la familia no nos entiende y nosotros también tenemos ciertas conductas que debemos de concientizar porque también nosotros generamos un rechazo cuando las personas de nuestro alrededor no saben a quién van a encontrar si tú vas a estar pues a la menor provocación gruñendo entonces ellos van a no querer estar contigo ¿no? creo que hay que hablarlo porque a veces queremos que nos abracen y que nos apapachen pero nuestra misma situación al tener estos estados de ánimos cambiantes en lugar de ayudar perjudica y obtenemos más rechazo lo cual nos provoca más frustración empezamos a vuelvo bueno empecé la plática diciendo esto empezamos a sentirnos minimizados minimizadas y al sentirnos menos sentimos que cualquiera de nuestras relaciones emocionales están vulnerables entonces ese miedo esos celos esa ansiedad hace que empecemos a acosarlos a querer que nos digan que nos quieren que donde están hablando del tema de pareja o de hijos también y que ellos se sientan obviamente tan acosados que lejos de querer acercarse a nosotros nos rechacen más Adriana así se ve muy afectada principalmente la memoria a corto plazo aquí vas a empezar a darte cuenta que de repente sientes que ibas a algún lugar y no sabes a qué ibas o dónde pusiste las cosas que quieres concentrarte en alguna actividad que para ti era fácil de hacer de coordinar en el trabajo y ver que de repente no te acuerdas ni la palabra de cómo se llaman las cosas eso bueno pues podemos mejorarlo con el consumo de omega desde esta desde esta etapa cuanto antes mejor porque de por sí tenemos un deterioro neuronal que pues va mermando la memoria ahora muchas me dicen no es que yo no siento nada entonces pues no necesito tomar nada ni nada porque me siento bien si también el gingo biloba es buena para la memoria y también para las cuestiones de testosterona este pero lo que no nos damos cuenta es que las mujeres estamos hechas de estrógeno digo de hormonas estrógenos progesterona y testosterona y que en el momento que están desequilibradas empezamos a envejecer el cerebro siente que tú estás envejeciendo entonces si quieres tener la piel lo sana el cabello que no se te caiga las uñas que no se quiebren todo en su lugar tienes que buscar una fuente hormonal aunque no estés sintiendo bochornos porque o bochornos o todos estos 34 síntomas asociados si te estás sintiendo bien fabuloso pero no está de más que agregues a tu dieta los fitoestrógenos si la engordadera bueno aquí es el tema el tema de la engordadera es de las cosas que más nos preocupan ya lo dije y es porque en los medios de comunicación nos han enseñado Hollywood nos ha enseñado a la mujer joven bella y fabulosa y curvilínea en todas las películas que hemos visto y en las novelas y demás pero una mujer acuérdate no vale por su físico sino vale por su fuerza interior y aunque suene como como a cliché tenemos que rescatar eso porque nuestro cuerpo va a ir cambiando fíjate que cuando se baja el estrógeno una forma de obtener estas hormonas son de la de la grasa que está acumulada la grasa visceral la grasa que está en la pancita entonces cuando tú estás baja de estrógenos la grasa es acumulada en esta área para que sea sustituido por este tipo de grasa el estrógeno entonces aquí vamos a ir cambiando de cuerpo y este cuerpo va a volver a ser similar a como cuando éramos niñas ya no lo vamos a tener curvilíneo pero eso no significa que no podamos tener un peso saludable por eso es que sentimos que nos cuesta más trabajo perder peso porque estamos almacenando más grasa en esta área porque nuestro cuerpo está cambiando ¿cómo se llama la vitamina para la memoria? bueno el omega yo manejo una marca o si tú la conoces que se llama Nutrilite esta marca es la más orgánica que he encontrado tiene certificaciones y me da la confianza de que al tomarla yo y al recomendarla la gente no va a tener ninguna complicación hay muchos productos milagro que no tienen certificaciones ahorita con lo del COVID se popularizó todo mundo vende suplementos alimenticios pero yo las invito a indagar la calidad de lo que están ingiriendo hay algunos omegas que tienen unas resinas que en su proceso no son retiradas y que provocan incluso en el unicel en unos minutos que se deshaga el unicel entonces imagínate que si tú estás consumiendo no sé tres al día de esa sustancia que pensando que el unicel tarda 500 años en degradarse tú lo consumas cómo va a quedar tú pues todas tus mucosas y todo lo que tienes en tu organismo tiene que ser un omega y un nutriente certificado para que no en lugar de mejorarte te complique el escenario de tu organismo en general en todo no nada más en la menopausa la que la que va dirigido a la memoria es el omega 3 te digo marca Nutrilite si me mandas un mensajito en Instagram yo te mando la liga y todos los detalles con más información para que veas cuál es el que te conviene en el caso hormonal se llama Black O'Hosh tiene simifuga de soya tiene isoflavonas tiene calcio tiene magnesio tiene vitamina C entre otras que van a ayudar a equilibrarnos las dosis que se van a tomar va a ser dependiendo cada caso también la puedes contactar para que de acuerdo a lo que tú sientas yo te pueda pues sugerir como tomarlo de la mejor forma y sobre todo que te sientas bien ¿verdad? aparte de la ropa para flaca exactamente nos están aquí boicoteando con esas ropas pero son tendencias hay de todo lo importante es que tú te sientas joven y bella siempre en la etapa que estemos que nos sentamos poderosas y que eso no los digamos todos los días porque tú bien sabes que todo está en la mente y que hay mujeres que son mis universos y demás que se sienten feas y que tú dices bueno es que es un guapísima y todo sí pero es que todo es lo que tú te dices todos los días así que levántate todas las mañanas con la plena confianza y el ánimo de que tú eres poderosa y que esta etapa la vas a vivir plena y dichosa porque así lo estás definiendo y porque vas a tener ahora un grupo de apoyo de puras mujeres poderosas que nos vamos a echar porras entre todas que bueno si este esta etapa es para disfrutarnos para que tú te veas la línea de expresión y no te preocupes te ocupes en ponerte una mejor crema ¿cómo quieres verte? ¿quieres verte falsa? este como muchas artistas porque es que en esta generación somos tan este dichosas como decirlo tan afortunadas que nos ha tocado ver temas de todos nos ha tocado ver esta transformación de la era que nos tocó vivir y la que estamos empezando a vivir y tú puedes ver claramente a esos esas artistas que eran guapísimas hace 20 años 30 años 40 años y que ahora están en una etapa unas muy bien con una vejez respetable y unas que abusaron de las operaciones y abusaron de cosas y ya no son ellas entonces ¿cómo quieres verte tú? creo que la tendencia ahora es a vernos auténticas auténticas con tus matices con tus pequeños cambios que puedas hacer para sacar tu mejor versión y estamos a tiempo de eso cada quien va a tener una opinión sobre cómo quiere verse pero una opinión en la que te sientas saludable bella y auténtico para mí la palabra auténtico es que solo va tiene que ver con tu belleza tu belleza es única nadie más la puede copiar pero esa va a depender que la construyas tú exactamente exactamente el hacer ejercicio aparte de la dopamina que provoca hace que nos sintamos jóvenes porque la la jovialidad no tiene que ver con la edad cronológica tiene que ver con el entusiasmo que tú tienes y este y fíjate que eso se contagia entonces contagiémonos de esos como aquí nos está diciendo es que dice ropega pues no sé que sea rosa bueno nos está compartiendo aquí que ella es abuela y hace ejercicio sí o sea con gente que se sienta cómoda no con gente tóxica no con gente que nos haga sentir que podemos vivirla excelente a rosario bueno ahí va sí rosario así es felicidades yo también creo que digo como no empecé antes no o sea como no me cuidé antes como no me cuidé antes me refiero a que ha sido un proceso de una mejora continua principalmente de hace 10 años para acá un poquito antes de entrar en el proceso de menopausia empecé a hacer nuevas actividades y a descubrir una nueva yo una mejor versión y eso ha hecho que este que pues en esta etapa no me dé el miedo que me hubiera dado si no hubiera tenido esta información bueno acuérdate que yo doy tres opciones para manejar esta menopausia dichosa la primera alimentación y suplementación la segunda un poco de ejercicio y la tercera la información que le metes a tu mente debe ser una información que nos que nos que nos este empodere y hay muchas formas de lograrlo ten cuidado con lo que ves en tus redes sociales ve puras cosas que te empoderen puras cosas que te hagan sentir que tú puedes sacar tu mejor versión si lo podemos lograr y para eso es este grupo acuérdate que nos estamos reuniendo todos los viernes a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México entonces bueno ya te dije de la panza la panza es natural y no no lo veas como una complicación vela como un aliado porque esa panza está surtiendo de la especie de estrógenos para que no tengas el estado de ansiedad que nos da acuérdate que mientras la actitud la tengamos como cuando nos enamoramos no va a importar como estemos si estemos gordas flacas bien vestidas o mal vestidas con dinero o sin dinero esa actitud de enamoramiento por ti misma todos los días va a llevarte a tener la actitud positiva la actitud positiva para que esta y cualquier etapa no importe entonces bueno pues si parece embarazada bueno a lo mejor vas a tener que hacer algunas modificaciones ¿verdad? hay que verificar nada más que esté dentro de los límites saludables hay unos límites que son saludables yo tengo también una recomendación que se llama que es un ácido linoleico y el ácido linoleico va dirigido precisamente a la grasa visceral precisamente a esa parte de la pancita que no que no que no nos gusta y que va a quemar toda esa grasa rancia que quedó ahí acumulada que puede estar en cualquier área no nada más en la pancita incluso la celulitis por bajar y subir en Nutrilite se llama CLA 500 y es pues de lo más natural vuelvo a repetir con la certificación este Rosario pero mándame un mensajito por Instagram y platicamos y te digo más cómo adquirirlo para porque pues tienes ahí algunas este puede tener algunas sugerencias para tu caso exactamente si te quieren los tuyos para qué más pero tiene que ver con la actitud porque nadie quiere a alguien triste a alguien que se derrotó que no sale de su recámara que pelea todos los días que nada más está buscando el error en los demás porque no se siente capaz de hacer cosas nuevas entonces no hay que ser ese tipo de mujer hay que hacer la mujer proactiva positiva que nuestros mejores momentos hemos vivido acuérdate enamórate de ti misma saca tu mejor versión vístete bonito atrévete atrévete a hacer cosas diferentes acá en el hay un parque que se llama que tiene que ver con los sentidos y tiene una pregunta que me encanta que dice algo así como ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? entonces ¿cuándo fue esta última vez que hiciste algo por primera vez? o sea ¿qué son esas cosas que no te has atrevido a hacer pero que te pueden hacer feliz? o ¿qué cosas son las que te hacen feliz que dejaste de hacer? ¿te gusta bailar? a mí por eso fíjate que me gusta patinar y tuve que vencer varios obstáculos para decir no me importa me voy a ir a patinar aunque digan esa señora ya está grande me compré mis patines de cuatro ruedas porque los de línea no son de mi época y me fui a patinar aquí al malecón de Cancún y me sentí súper feliz o me siento súper feliz cuando voy me siento pleno y siento que me atrevo y se me olvidan todas mis complicaciones así que descubre actívate piensa en esas cosas que puedes hacer sin arriesgar tu salud ni nada ¿verdad? a mí se me hizo fácil patinar y lo pude hacer habrá personas que no se atrevan o que sí se atrevan en bici o caminar o ir a un nuevo lugar o atreverte a salir sola a la calle hay gente que no se atreve aunque no lo creas a salir sola a la tienda porque le da miedo entonces bueno pues con eso estamos queriendo empoderarte empoderarte y decirte que esta menopausia se puede vivir dichosa todos conocemos a una menopáusica puede ser tu mamá tu hermana tu tía tu vecina tu jefa la que va manejando al lado la del carrito de súper de al lado entiéndela compréndela conoce más de esta etapa y vivamos en armonía así que bueno pues se pasó muy rápido esta hora nos vemos el siguiente viernes y nos vemos en los siguientes videos gracias por acompañarme ya ves mira bueno nos está diciendo que le da miedo salirse sola pues no te podemos acompañar pero ponte un tiktok en lo que sales para que no te sientas sola y virtualmente podemos acompañarte bueno pues de corazón buenas noches saludos saludos a todas y nos vemos pronto linda noche y y y